Hola, hoy aunque no toque su vídeo como día normal tengo que comentaros una noticia que se acaba de producir la confirmación oficial hace unos minutos y cuando esto ocurre en un dispositivo significa que se acabó su vida útil y es algo muy 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 triste porque es uno de los dispositivos que yo tengo personalmente y me da pena y seguramente a todos los que también lo tengáis como yo pues os dará mucha pena ya que contienes conmigo que fue un muy 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 buen dispositivo y fue muy bonito además y me estoy refiriendo al Motorola Moto 360 primera generación y si ya sabéis que en el Google IOW de este año 2016 se presentó Android Wear 2.0 y bueno teníamos dudas sobre si lo iba a recibir o si no y bueno con esta noticia la confirmación oficial de Motorola de que ya va a dejar de recibir autorizaciones para siempre pues significa que ya pues no lo vamos a tener y es algo que me da mucha pena y podríamos deducir como ya como punto final que este dispositivo morirá o digamos que el día de hoy ha muerto ya con 6.0 la versión de Android Wear 6.0 y bueno pues por lo menos tuvimos más malo y bueno ya ya no va ya no va a avanzar más en cuanto a Android Wear se refiere me da mucha pena no porque es el reloj que me lo compré con con ilusión no porque yo quería ver cómo era esto de Android Wear y pensaba que me iba a durar más las actualizaciones ya que era de Motorola y Motorola siempre pues ha estado a la cabeza de de Google hasta hasta de poco que fue comprada por Lenovo pero antiguamente ya sabéis que era de Google mientras estaba con Google pues estaba muy muy bien actualizado y bueno digamos que esto ya se ha acabado y digamos que le podemos dar un bonito adiós al que se acabó su vida útil y digamos que ahora podemos usarlo como reloj pero vamos que ya no va a recibir más actualizaciones jamás en la vida y es una pena muy grande porque ya digo que tiene un buen diseño y me gustaba me gustaba lo que hacía y yo pensaba que iba a perdurar más en el tiempo pero bueno ya veis que que esto pues no ha sido así bueno yo pensaba tenía esperanza que con los smartwatch pues fuera diferente a los smartphones no que no pasara lo mismo pero bueno puede que hasta que no se implemente el procesador Android Wear 1100 que unifique todos los Android Wear pues no no haya un sistema estandarizado de actualizaciones durante un tiempo limitado y bueno parece que que ya el de este dispositivo del Moto 360 360 primera generación pues ya se acabó ya se acabó su vida útil se acabó y podemos decir que es un dispositivo que hoy acaba de morir y es una pena muy grande pero todavía podemos utilizarlo como reloj del día a día que todavía sirve y bueno pues es una pena es una pena porque a mí me gustaba me gustaba mucho y ya pues no me gusta que deje de recibir las actualizaciones no que seguramente Android Wear 2.0 tendría muchas novedades pero ya no las vamos a poder disfrutar en este reloj y digamos que va a morir con 6.0 y ya está ya ya esto es lo que os quería contar hoy y vamos que es una muy mala noticia y para todos los que tengáis este mismo dispositivo pues eso eso es lo que hay y no no hay más lo único que podría hacer es comprarme otro pero no es que los fabricantes tienen que saber que un reloj no se cambia cada dos años se cambia como mínimo cada 10 años o incluso más y por eso pues tendrían que meter el procesador MIN100 que seguramente se implementará en la segunda en la tercera jornada de smartphones que ya se está anunciando ya está anunciado y demás y bueno esto unificará más las actualizaciones y demás pero bueno los fabricantes tienen que saber que un smartwatch un reloj no dura como un smartphone no dura dos años sino que dura como mínimo 8 y tienen que estar pues más pendientes del software ya que es una plataforma que acaba de nacer y como empiecen así pues no 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 mola no mola mucho así que así que nada tengo esperanza de que cuando entre el procesador MIN100 a los relojes inteligentes Android Wear MIN100 que bueno lo tendrán todos y bueno esto unificará más lo de las actualizaciones pero bueno digamos que que podemos ya despedir al Moto 360 primera generación y fue un dispositivo muy bonito que marco un antes y un después en el diseño y bueno pues yo lo tengo aquí todavía y bueno esto digamos que acaba de ponerse como obsoleto y tiene dos años así que nada fijaos lo rápido que avanza la tecnología y nada nada más estoy un poco triste hoy nada más por eso porque no me gusta que deje de actualizarse pero bueno ya sabía que esto iba a pasar tarde o temprano y ya pues quien tenga dudas si va a recibir algo ya le digo que no porque ya ya se acabó su vida útil ya se acabó todo y ya ya solo da la hora y se va a quedar con 6.0 así que nada más y me da pena mucha pena así que nada mañana tendréis vídeo como horario normal de Gran Turismo porque acaban de aparecer novedades importantes os la contaré en el vídeo de mañana y nada más cerquita del verano a disfrutar y el día que entremos ya oficialmente en el verano haré un vídeo en Instagram pues eso diciendo que ya estamos en verano y nada que será bueno no os voy a decir cuándo será pero el caso es que lo haré y nada más mañana información calentita de Gran Turismo Sport nueva del E3 que os la contaré mañana y hoy pues una noticia triste que tendría que llegar algún día y ese día ha sido hoy y mucha pena pero es lo que hay así que nada para todos los que tengáis este mismo dispositivo coincideis conmigo que fue muy buen dispositivo y que todavía puede hacer lo que hace pero que ya se va a quedar sin soporte por Motorola y por Google y ya no hay más ya se ha cerrado el grifo y ya no hay más actualizaciones así que nada así se ha quedado con 6.0 y pues lo conservaré como reloj habitual pero bueno que ya no va a recibir nada así que es una pena muy grande y es lo que es lo que es así que nada adiós simplemente para daros esta esta mala noticia para que la supierais y bueno para que la supierais simplemente para que no os llevéis a sorpresa a ver que no llega el sistema operativo para que tengáis un Huawei Watch o uno de estos más modernos que si la recibirán por ejemplo el Huawei Watch será uno os digo que saldrá en octubre o sea en octubre no en otoño saldrá en otoño y que bueno se empezará a comercializar en otoño y empezará a llegar a vuestros smartwatch en otoño pero al Moto 360 primera generación ya no pero para los que tengáis el de segunda pues todavía estáis soportados y todavía os puede llegar perfectamente pero a los de primera ya se acabó el juego y ya digamos podemos decir que el Moto 360 primera generación ha muerto hoy mismo y así se queda así que nada eh... adiós y hasta mañana que ya tendréis vídeo normal ya digo Gran Turismo Sport no me dais calentita Tele3 y os lo contaré mañana adiós 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 adiós